En el centro nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar de su mejor ambiente y vamos a plantear a la gente cómo lleva el tema del ascenso del Celta que por fin ha llegado a primera. ¡En retro! Bueno, el Celta vuelve a estar con los grandes donde nunca debió de dejar de estar. Como el Celta yo pienso que tiene un equipo magnífico, una gente maravillosa y una afición que todos respetamos. Afición inconmensurable. Tú, Nacho, cuéntame algo. ¿Lo habéis celebrado? Sí, yo... Es una cosa que haría siempre. Celebradlo dos veces. Es lo mejor, es lo mejor. Ahora que nos lleguen con el recurso típico de que no valió... Que nos quiten lo bailao. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Los goles, si valen, valen. Y a falta de pan, buenas, con tortas. Hoy noche de celebraciones. El Celta ha ascendido por fin. Y tú aquí sentada sin celebrarlo. Yo sé que no celebre ella. Celebraste. Lo sabe todo Vigo es de primera, como el Celta. Motivos por los que nos merecemos de sobra estar en primera. Coño, Vigo es de primera, siempre. No hay tan nada más. El primer motivo es que estamos de primera. El primer motivo es que Vigo es de primera y no lo vamos a discutir. ¿Y el Celta? Es de primera. Espectacular, espectacular. Espectacular. Dos palabras, espectacular. Nada más. Vigo es de primera y no lo vamos a discutir. Vigo es de primera y no lo vamos a discutir.